En principio hay que decir que en toda Santa Fe, en toda la provincia de Santa Fe ya está aprobado que la ley de mediación perjudicial obligatoria es un fracaso. El mismo ministro cuando estuvo presentando acá la implementación de la ley dio las estadísticas que es entre un 15 y un 20% de mediaciones positivas con lo cual es un evidente fracaso. No tenemos que olvidarnos que acá los más perjudicados son los individuos, o sea los ciudadanos. El Estado toma como política de Estado trasladar los costos de la mediación a los ciudadanos. Para que se entienda de ahora en más, toda persona que quiera acceder a la justicia va a tener que previamente pagar a un mediador. Acceder a la justicia es difícil, esto es un escollo más. Y además un escollo que no soluciona absolutamente nada, porque estamos hablando del 15% de soluciones, de respuestas positivas, y el otro 85% tiene que ir obligatoriamente a una mediación que sabe que es un fracaso. Para llegar a la mediación, por lo menos, por la experiencia que tenemos, pasan tres meses hasta que uno tiene el acta para poder después recién iniciar el juicio. Esto, por supuesto, fue implementado en forma totalmente improvisada. Ni siquiera el colegio de abogados estaba noticiado de... O sea, me llegó una carta diciendo que se implementaba. El mismo día le avisaron a los jueces, la Corte Suprema no estaba enterada de la implementación en San Lorenzo. O sea, un verdadero desastre. Un desastre que afecta a los abogados, pero tenemos que entender que afecta a la comunidad principalmente. Entonces, lo que estamos buscando es un remedio de un punto de vista legislativo o judicial. Lo estamos tratando de llevar adelante, pero necesitamos el apoyo de la comunidad. Esto no nos afecta solamente a los abogados, afecta a toda la comunidad. Eso es lo que quiero transmitir. Nosotros vamos a hacer manifestaciones, marchas. Se había propuesto hacer un abrazo al tribunal. Es la única manera, digamos, que la población pueda acompañarnos. O sea, de una manera simbólica manifestar el descontento y la resistencia a una ley que no tiene nada de beneficioso para nadie. Gracias.